La Cruz Roja Argentina te espera para aportar a tu formación como profesional de la salud. Desde sus institutos superiores podrás lograr tu desarrollo a través de la calidad de su formación académica y humana, sumada al compromiso con la salud de las personas, familias y comunidades. En San Rafael Mendoza funciona desde el año 1960 uno de los 35 institutos de nivel superior, sumando a la formación, la investigación y las actividades de extensión comunitaria en temáticas específicas de salud, medio ambiente y gestión de riesgo. Trabajamos especialmente en el diseño e implementación de un modelo de gestión pedagógica, técnico-pedagógica e institucional, en base de estándares definidos de calidad y creatividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nuestros principios guían el accionar de la institución, acompañando a los alumnos en el desarrollo de sus valores y potencialidades, tanto en lo intelectual como en los aspectos espirituales, afectivos y sociales. Sumate a este desafío. Te ofrecemos una gran variedad de carreras para que puedas aplicar una sólida formación teórica, articulada con los procedimientos de las prácticas. Además, podrás realizar tus prácticas profesionalizantes en centros de salud, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de diagnósticos y laboratorios. Elegí la carrera que más te guste. Tenemos una amplia oferta. Enfermería profesional, radiología e imágenes para el diagnóstico, laboratorio de análisis clínicos, instrumentación quirúrgica. ¡Gracias! ¡Gracias!